¿Qué es lo más loco que te ha pasado en la feria? A ver, cuéntame tu anécdota. Un día vine con mi ex, que estaba todo el día, vamos a la feria, vamos a la feria, y le digo, bueno, pues vamos, ¿no? Pues vamos, hay que divertirse. Y en eso paseamos, nos fuimos a los juegos, casi se me sale el alma con el kamikaze, todo chido, todo chido, hasta que íbamos caminando y me dice, oye, vamos a la casa del terror. ¿Se metieron en la casa del terror? Sí, le digo, no, hombre, a mí no me gustan esas cosas, le digo, ¿pa' qué? Él sí quería entrar a la casa del terror. Él quería entrar, le digo, capaz me zampan ahí la cadena de ahora que llevo, le digo, porque luego se agatea la cadena. Entramos, primera ahí ruidita que escuchó, ay, ay, ¿qué pasa? Paniqueado el hombre, ¿verdad? Le digo, oye, no voy a que me abrazas, hagáname, vamos a disfrutar, seguimos caminando, y en eso se aparece un payaso. ¡Wey! ¡Wey! ¿Me empiezo a asustar? Y veo al hombre tirado, agachado ahí, y le digo, ¿qué te pasa? ¿qué te pasa? Le digo, levántate, y él agachado dice, no. ¡Aléjate, aléjate! ¡In shock! Y le digo, ¿qué te pasa? Yo pensé que le estaba dando una convulsión o algo. ¡No manches! Le digo, ¿qué pasa? Es que le tengo fobia a los payasos, me dice. ¡Pobre hombre! Y entonces por los payasos se puso todo paniqueado, ¿no? Sí, sí, hasta empezó a decir, ya, vea la luz. Le digo, no la riegues, le digo, acabo de apagar y acaba de iniciar. La gente mirándome, yo, trágame tierra, digo. ¡Qué vergüenza! Todo muy macho y después todo llorando por un payaso, ¿verdad? Claro, pues nunca me dijo que le tenía fobia a los payasos. Yo no sabía que le tenía fobia hasta que apareció. Y ahí me ve yo ya corriendo ahí de que ya, vámonos pues, vámonos. Y se aparece otro canijo payaso y, bueno, se me hizo un infierno y yo tuve que terminar cuidándolo a él. ¡Ja, ja, ja, ja!